Al final nos vamos contentas, es un partido muy complicado, se nos pone 2-0 cuesta arriba y contra Portugal encima estáis viendo que es muy difícil y conseguir dar la vuelta al marcador y ganar el partido pues yo creo que nos da muchas ganas y motivación para lo que viene. Hemos tenido ahí dos errores y nos han penalizado con dos goles, así que bueno, tenemos que aprender de eso, intentar cometer los menos errores posibles porque contra rivales como Portugal no perdonan y luego es muy difícil dar la vuelta. Hemos ahí variado un poco el juego de 4-3-1 y bueno, pues al final hemos conseguido estar ahí acertadas y bueno, pues al final la vuelta.